¡Hola papito! ¡Hola mamita! Venimos a contarte una linda noticia. La Red Educación Adventista del Norte del Perú ha creado un aplicativo llamado LAM School, totalmente gratuito. Déjame contarte todas las bondades. 1. Puedes recibir notificaciones, anuncios y tareas compartidas del colegio. 2. Monitorea y acompaña el reporte de notas de tu hijo con un acceso fácil y confidencial. 3. Revisa y monitorea la asistencia a clases de tu hijo con un calendario que marcará tu puntualidad. 4. La situación financiera a un clic, con un estado de cuenta fácil, sencillo y directo desde tu celular. 5. Acceso a facilidades de pago de forma segura y sencilla con cualquier tarjeta de débito y crédito. Y otras bondades interactivas que te gustarán usarlas. Próximamente tendremos más novedades. La información está en tus manos. Descarga la app LAM School Educación Adventista Más que Enseñanza.